Por esos ojitos negros Si tuve yo caminar, si tuve yo caminar Por esos ojitos negros He perdido yo el sueño, no me deja descansar Por esos ojitos negros, si tuve yo caminar Anda morena, vente papá, dame tu mano pa' caminar Para caminar Música ¿Cómo curarme la herida que deja de esta pasión? ¿Qué deja de esta pasión? ¿Cómo curarme la herida? Música La tristeza desmedida, desangra mi corazón ¿Cómo curarme la herida que me deja la pasión? Anda morena, vente papá, dame tu mano pa' caminar Anda morena, vente papá, dame tu mano pa' caminar Música 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 Música